El Orfeón Donostiarra versiona la ópera Boris Gudonov en París. Junto a la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse y bajo la batuta del Ossetio Tugan-Soyer, la formación española viajará por Francia y España a lo largo del mes de febrero. Nos colamos en uno de los últimos ensayos en los que el Orfeón ha tenido que hacer frente a una dificultad añadida, según nos cuenta su director José Antonio Sainz Alfaro. Cantar en ruso. Las pronunciaciones rusas son complicadas bastante y la verdad es que estamos muy contentos del trabajo muy duro que ha sido, pero de la respuesta final. Hay que tener en cuenta que el director, todos los solistas son rusos y nos están alabando la manera de decir. Se trata de la segunda colaboración entre el coro vasco y el maestro Sollev, después de que hace un año interpretaran Fausto también aquí, en la Sala Pleiel de la capital francesa. Una colaboración fructífera que promete grandes noches de música y canto en el futuro.